La Secretaría de Salud del Estado de México informó de la existencia del primer caso positivo de COVID-19 en la entidad. Se trata de un paciente masculino de 71 años que viajó a Italia. Mediante un comunicado, el titular de la dependencia de salud, Gabrielo Xí Cuevas, dijo que por instrucciones del gobernador Alfredo del Mazo se mantiene atento de la situación, además de anunciar la aplicación de los protocolos correspondientes. El funcionario llamó a la población mexiquense a guardar la calma, informando además que el paciente se encuentra aislado en un oso comio y su condición se reporta como estable hasta este momento. La Secretaría de Salud mexiquense continúa el seguimiento a los casos sospechosos reportados, uno de ellos en el municipio de Metepec y los dos restantes en Huizquilucan.